No es posible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de ser mía que te fuiste Nadie sube que las despedidas son muy tristes Yo nunca imaginé que el que sigue para los viajes Aquellas visiones que brillan los tiempos Todos los sentimientos los conocen de mis orejes Y si se consola bien feliz, yo te amo Tanto tiempo pasó de ser mía que te fuiste Tanto tiempo pasó de ser mía que te fuiste Los años entre los preguntados y los niñas Llorando en la espalda, no hay sube mentir ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ni las niñas y ya no aliviarse Me mataré con los ojos aguados Yo en la espalda, no hay suerte a la luna Que yo en la espalda intento juzgarse Hasta la luna saben que me amaste Hasta la luna saben que me amaste Y vuela, vuela Por otro robo que suene suena Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi señor se irá conmigo ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuelo, vuela, 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 vuela! Por otro rumbo que suene y seña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi señor se irá conmigo ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vamos! Alguien que déjese a mi pueblo Alguien me dijo que ya te cansaste Mi herida, si la herida se Me marcharé con los ojos salvados Después que me busqué a la luna Me dolió la espalda y se escomúñase Hasta la luna salí y me amasé Pasa la luna, ¿sabes yo te amas? Y vuela, vuela Por otro rumbo Que es bella y suelta Que por nuestro yo Tú ya no puedes Volar contigo Aunque mi sueño Te encantó el día Mi vuela, vuela Por otro rumbo Que es bella y suelta Que por nuestro yo Tú ya no puedes Volar contigo Aunque mi sueño Se irán contigo Muchas gracias Muchas gracias a todos ¡Esto es el día! ¡Esto es el día! Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros igual que yo? Voy a comunicar a voz grande y abierta Por los días de hoy yo parto como soltero Por si acaso, para que nadie me hable, para que nadie me pregunte Soy soltero, se terminó, se terminó ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un éxito total! ¡Con la cola de referencia en todo el cielo! ¡Inciden! ¡Con la cola de referencia en todo el cielo! ¡Con la cola de referencia en todo el cielo! ¡Eso es! ¡Inciden! ¡Inciden! Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todas las chiquillas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú y yo durmiendo por los temidos! ¡No te ves que jamás hemos querido! ¡Tú me puso en todo el cielo! ¡Los vamos a hacer un candidato cabrillo! ¡Porque somos masoquistas por volver aяж El Perи, ven! A la vez, el secreto permanece en un cuarto de pie. Me aseguro que con nosotros no alejense. Deciré que vos hicieras de vos a querer. A la vez, pero si no tujeras noches, yo lo inventaré. Me aseguro que con nosotros no alejense, yo lo inventaré. Tu biota me querida, al idiota que es el soledad. Díaz de la ropa de la gente, quiero amanecer contigo, quiero amanecer contigo. Cuidados y suspecados, venidos, y mujeres como marido, como marido. Cuidados y suspecados, venidos, y cometemos un delito. Me aseguro que con nosotros no alejense, muñan somos cididos. ¡Vamos, vamos! Y son todos, son todos, son todos. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos Quiero amanecer contigo Primero sin sospechar lo que es mi mujer Tu marido, tu marido Los perdón en el sol de los niños Si cometemos un besito Un delito Pero nada ni te va a pegar a catómata Tú y yo no somos anybody �bri Contra ar Contra ar Contra ar T Lukur Polo poder artifact Plus vinte Como viento Como viento Y el grito Muchas gracias Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están las vecinas brindas? ¿La está pasando bien? ¿Hace calor? ¿Están aliento? ¿Están aliento usted? ¿Qué pasa? ¡Mállate la ropa! Marraco, en tu casa Un saludo muy cariñoso A toda la gente de Copiapó ¿Dónde está la gente de Copiapó? ¡Caipote! ¡Cierra amarilla! ¡Caipote, un gusto saludarte! Siempre me digan, no sé ¿Quieren algo más? ¿Vamos con eso? ¿Vamos con eso? ¿Con cuál? ¡Ay! Corazones hermosos Vamos a ir entregando versiones Por ahí en el año Imagínate versión de los estadounidenses Como del liceo alguno Para ir metiéndonos detrás de los matorrales ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si alguna vez te pusieron contra la pared la primera vez ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 Están sin huele, ponen las manos en la red Serían 40 minutos A ver, a ver Esto es ¡Pues a ver! 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 ¡Gracias! 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 Se vaya, que no me hace falta, que no te hace falta, que no te hace falta, que no te hace falta. Vaya toda la vida Siempre va a la mamá Siempre están las horas Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Chao, chao, chao Guerrero, cabrón Maribón Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Alba, salida Alba, salida Por el mano Blanca, salida Alba, salida Por el mano Colomarito Ríos Una vez Behlé con el palito arriba si, si, con el palito arriba si, 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 con el palito arriba un saludo para Nacho para Nacho que está en parido, ¿no? que viene de vida, Nachito buen ciudadano, que viene de vida mucho, Nachito gracias por acompañarnos Nacho, Nacho Nacho, la pierna arriba Nacho, Nacho Nacho, la pierna arriba Nacho, Nacho Nacho, la pierna arriba que viene de vida algo que dejo a esta canción no quiero hacer algo ahora si, con el palito vamos, vamos, vamos así es el amor así es el amor justito el amor no quiero hacer algo no quiero hacer algo no quiero hacer algo vamos, vamos más me ¡Vamos! 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 Te llevo un amor que soy loco por mí ¡Loco, loco, te amo! ¡Loco, loco, te amo! Ahora que no solo pienso así ¡Loco, loco, te amo! ¡Loco, loco, te amo! ¡Gracias! 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 ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡Jaime! ¡El señor Peter! Felipe, por favor, un aplauso de la percusión. Más rato, Miguel. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están cansados? ¡No! ¿Quieren más? ¡Sí! ¿Están segurosos o quieren otra? ¡Sí! ¿Las mujeres siempre tienen ese problema que siempre quieren otra más? ¡Sí! ¡Gaviotas! ¡Gaviotas! Para todos ustedes. Desde Viña del Mar. ¡Gaviotas! 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 ¡Ven a sacarle hasta la hora! ¡Desde Viña del Mar! ¡Puro Saber! ¡Puro Saber! ¡Puro Saber! ¡Presencio Topal! ¡Pero Saber! ¡Fuerte! 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 ¡Viva tus ojos, me lloraba por mí! ¡Tres cuerpos su planos, me besaba! ¡Viva tus ojos, me lloraba por mí! 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 Recuerda tus alas 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 ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Bien Greca! ¡Cune one� Dafür! ¡Una obraza para Buenos Aires! ¡Muchas y miedas Minas! No puedes escuchar toda la noche, se acerca y nada No nos digan antes antes, vamos, vamos a bailar Y yo mismo, papá, yo me voy a ir corriendo Por eso el mismo que me demora, no te ha dejado pasada No es lo que me hace, por su padre ya no es tan mal Y ya, con el final, ya, yo quiero usar el mundial Vamos a bailar, este mismo que se hace, por su padre ya no es tan mal Yo quiero usar el mundial, yo quiero usar el mundial Vamos a bailar, este mismo que se hace, por su padre ya no es tan mal Gracias por ver, muchas gracias por ver ¡Cupiar! Yo quiero usar el mundial, yo quiero usar el mundial Vamos a bailar, este mismo que se hace, por su padre ya no es tan mal Yo quiero usar el mundial, yo quiero usar el mundial Vamos a bailar, este mismo que se hace, por su padre ya no es tan mal Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro ¿Se acuerdan de esa animación antiguo que decía? De aquí, para acá, de aquí, para allá, de arriba, para abajo Tírame uno, y yo te denotan por abajo Soy soltero, y hago lo que quiero Soy soltero, y hago lo que quiero El grito de las mujeres No escuchar nada, parece que no hay mujeres Quiero escuchar el grito de las mujeres que van a la casa Las mujeres que van a la chile Las mujeres que van a la chile Las mujeres que van a la chile No me gustó más Me dejaron así Oye Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Está muy mal Muy vale Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Está muy mal Mi suerte Nos tandamos ael ¡Lul!!! Siga el favor Si tú haces ya lo que quieres Decirte voy a matar Si tú haces ya lo que quieres Decirte voy a matar De que estuviera loco De que estuviera loco De que estuviera loco Andas muy mal Si tú haces ya lo que regué Todo lo que voy a matar De que estuviera loco De que estuviera loco De que estuviera loco Andas muy mal Si tú haces ya lo que quieres Decirte voy a matar De que estuviera loco De que estuviera loco De que estuviera loco De que estuviera loco Andas muy mal Oye Y la mano salida La mano salida De que estuviera loco 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 Si es bueno que yo te reí, yo no te voy a tragar Si es bueno que yo te reí, yo no te voy a tragar Si estuviera con, si estuviera con, si estuviera con, si estuviera con, la suena Vamos a los mayores intensivos Así, vamos Así Sol Si estuviera, 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 si estuviera ¡Muy bonito! ¡Vale, Juan Pablo! ¿Están cansados? ¡No! ¿Nos vamos? ¡No! Hace mucho calor, ¿no? ¡No! ¡Dáganme la ropa! ¡Ay, mira, mira! ¡Un relleno! ¡Un relleno! ¡Un relleno! ¡Yo tomo un pibito de cerveza! ¡Sóntico el rock! ¡Va! ¡La luna es el relleno! ¡Caraca, Julia! ¡Caraca, loco! ¡Esta, esta, esta! Señorita, señorita se me golpeó. ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡La noche es el señorita! ¡Vamos, señorita! ¡ predictor! ¡Vamos, señorita! ¡Ah! ¡Muchoיא la historia! ¡Vamos! ¡Vamos, señorita! Y tu mirada no sabe mentir Y hace tiempo que no es mi feliz Y tu mirada no sabe mentir Y hace tiempo que no te vas Pero en la misma y en la misma Y hace tiempo que no te vas Y tu mirada no sabe mentir Y tanto te quise y te quiero Todavía Adiós Y esta vez para siempre Adiós Y esta vez para siempre Y tu mirada no sabe mentir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soltero! ¡Soltero! ¡A la NINDA! Y levanta la mano en la llave Un abrazo, yo voy a cantar A mi amigo me ofrecerá a los tronco más Lozo, soy pobre largo Es una muerte, ¿por dónde vas? Porque la boca quiere pasar Borracho, yo voy a cantar A mi amigo me ofrecerá a los tronco más Lozo, soy pobre largo Es una muerte, ¿por dónde vas? Porque la boca quiere pasar Queremos llegar Gracias querido, muchas gracias Por favor, por favor, agua Un litro de agua, por favor, agua Gracias Oye, pero no te va alto No sé, no me voy No me voy tan rápido No, no, eso no vale No, no sirve así Hoy día me quedo Mi amigo, me quedo con la pata de la salida Y no sé qué pasa Es una muerte, es una muerte Es una muerte Es una muerte Es una locura maravillosa lo que estamos viviendo hoy Y con mi amor Estamos muy agradecidos por esta presentación De la verdad 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 Suena fuerte, fuerte, fuerte Maestro Esta la presenta Janita Rojas De chubo todo Hasta los kiwis Uno de los papas Sontanos y la música chilena Me llenaron Y yo soy de la verdad De la actividad del soltero Me llenaron Van a la anda Escuquéalo Escuquéalo Con los de la salud Sí, querido Poco a poco voy a besar de un sueño de tu verdad Y yo me voy a tener un llanto con la casa sobre mí ¡Aquí me llamo! ¡Aquí me llamo! ¡Aquí me llamo! Me he perdido en el espacio, no ha sido algo cerrado Y yo me llamo lo que cada vez es sobre mí Y por eso me encuentro en el amor ese flow En la cama se sienta como un hirvido Siempre he salido en el juicio, no te he perdido en el juicio ¡Pero sé que va a venir! Con Inglaterra Con Inglaterra En la cama przed un sueño de amor Esa esencia de mi tierra, mi cruz y tus manos, yo te invito a seguir Es una culpa de amarnos así, no lo sé en tu mano, la paz va a sentir Y después de haber vencido, yo no hay ningún camino, nada va a morir Esa esencia de mi tierra, mi cruz y tus manos, yo te invito a seguir ¡Suscríbete! El tema de amarnos así, no lo sé en tu mano, la paz va a sentir Para mí si te vas a quedar, mi cruz y tus manos, yo te invito a seguir ¡Gracias! 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 ¿Se88 nos vamos a su plaza? ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos a mi casa! ¡igurosoft money! Con las palmas arriba Con las palmas arriba El señor es muy pensacionado sea Y el señor es el señor es el señor De la madera del señor ¡Venga! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Arriba! Os reconoce Una copitola más Una copito más Una copitola más Una copitola más Una copitola más ¡Gracias! 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 No se escucha nada ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Proyecto 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 Ay, grito, ay, grito, ay, grito Fernanita, cómo se han cortado para Dios Esa es la primera vez que veo a tantas mujeres ordenadas Pero hay tres que hay que matarlas al psiquiátrico Ay, ¿quién es? Urgente Salud brutal y todo es armado Un saludo especial Mira, todas las mujeres casadas se dejaron el marido en la casa ¿Dónde están los únicos hombres fieles que existen en Chile? ¿Dónde están? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis hombres fieles en el público ¿Cómo estás, Julita? Te quiero, hermano Siete con el Julio Y dos, cuatro, seis hombres fieles que somos músicos ¿Nos creen que somos fieles? ¿Por qué no nos creen que somos fieles? Si es parte de nuestro trabajo, la verdad Cuando una mujer quiere Y el hombre quiere El hombre no ha sido para darle felicidad Entonces, si una mujer quiere Hay que darle A llegarle Hasta que no La vieja en Madrid Señoras y señores Ustedes saben que nosotros no somos máquinas Simplemente somos seres humanos Vamos a tocar las penitas más Vamos a descansar una horita Oye, pero espera, espera, espera Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Para él, echale un poquito de agüita Echale una rematadita Está todo mojadito Después me espesa el potito Y volvemos en una horita más Ya le parece para que no se vayan Y con eso Rematamos Porque esta noche Nuestro cantante va a bailar Pelaria Pero en el cielo Juan Pablo Con su zumba de Leopardio También va a estar tomando Así En una hora para el nuevo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Preyunto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acércate de un amor, quiero tenerse a mi amor Acércate de un amor, quiero tenerse a mi amor Vamos, chao, chao Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Arriba, los brazos, arriba Y quiero escuchar el gran peligro Gracias, señor, gracias, señor Vamos, 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 vamos Proyecto Pago Como, 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 como Puro sabor, puro power, proyecto Pago Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso De nuevo, siga Queda tu música, volvemos, estamos ahorita más a descansar Y ya regresamos, no se vayan Viene la mejor, muchas gracias, un aplauso Ya venimos, ya venimos, ya venimos de la foto, ya Gracias, gracias por el apoyo, que estén bien